¡Hola! Como siempre me gusta nuevamente saludarlos, les presento a mi modelo Miley, que me va a estar acompañando en algunos otros tutoriales más. Y en esta ocasión le voy a hacer un diseño de arcoiris con unas flores al lado, el cual no vamos a utilizar esténciles y es pues un diseño de aquellos que a veces quieren hacer de manera muy rápida. Vamos a comenzar primero poniéndole las chapitas en color rosa y a pintarle los párpados de color azul. Veamos que todo el material que uso o los colores están en la cajita de la descripción. A veces si se los menciono como este que es el Cotton Candy de Fab. Y vamos a poner tan solo así un poquito de cada lado. Y ahora un poquito de este azul que también es de la marca Fab, es de los que tiene de Shimmer. Con un pincel de 3 cuartos plano vamos a hacer el Rainbow en la frente y vamos a utilizar este Split Cake que es de TAC y se llama Rainbow 4. Humedecemos bien nuestro pincel, quitamos el exceso de agua y ahora sí vamos a cargarlo muy bien haciendo nuestro pincel para adelante y para atrás para que quede bien cargada. Si vemos que de repente no corre bien pues volvemos a meter nuestro pincel, la pura puntita en el agua y tomamos más pintura. Y miren que bonito queda así. Lo siguiente es ahora con nuestro pincel flora vamos a cargarlo muy bien de pintura blanca. Limpiamos la puntita y le vamos a poner color azul para hacer una flor en el centro del arco iris. Yo estoy utilizando el azul marino de Global que tiene un pigmento muy fuerte y vamos a hacer la flor así empezando por un pétalo hacia abajo y otro hacia arriba para que quede como más grande la florecita como ovalada no tan redonda. Ahora con el pincel Perfect Petal que es este vamos a hacer otras florecitas al lado cargamos bien de pintura blanca y voy a poner un poco de pintura magenta en la punta acuérdense siempre de limpiar antes para que pueda cargar bien el color y vamos a hacer una florecita que venga desde acá arriba y la otra va a ser desde la mitad del ojo. Y les queda más o menos así. Y de este otro lado pueden hacer la misma figurita o pueden comenzar la flor desde esta parte para que se vea pues un poquito diferente ahí ya es como a ustedes más les gusta. Y ahora con un pincel del número 4 vamos a hacerle algunos puntitos a y y y y y y y y Pueden también adicionarle algunas hojitas aquí para que se vea un poquito más colorido O dejarlo así como está Le voy a poner unos petalitos para que resalte el color Como que le da pues mucho más vida el color verde Y lo mismo acá del otro lado Y en la parte del medio puede ser que le pinten algunos puntitos Que le pongan el centro color amarillo y luciría muy bonito O le pongan una gemita acrílica como lo voy a hacer Previamente le ponen tantito pegamento Dejan que se seque un poquito para que agarre mejor Y listo, miren que bonito se ve Ya por último vamos a pintarle los labios en color rosita Un poquito de glitter si así lo quiere el niño Ya que hay algunos que pues no les gusta Pero siempre pues como que le da un realce mucho más bonito Y listo, miren así de rápido ya ha quedado terminado nuestro diseño El cual espero les guste Bueno pues por esta ocasión me despido Y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!